Algebra, vamos a ver, la suma y la recta no, la voy a repasar, la multiplicación, el producto notable, las fórmulas las sabéis. Sí, yo me acuerdo que en el examen que hice me equivoqué porque había uno que era una fracción. Ah, es verdad, yo también me equivoqué. Venga. Yo pensé que era un tercio, yo pensé que era un tercio. ¿Y dónde estaba la fracción? En el B. Pues entonces vamos a hacerlo en una fracción, ¿no? Esta mañana. Esta mañana. Lo hacemos en una fracción, ¿no? Por ejemplo, X más un medio al cuadrado. Sería el cuadrado del primero, ponerlo poquito a poco para no equivocar, ¿vale? Y ahora un medio al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Usted sabe por qué me equivoqué? ¿Por qué? Porque lo que se fue en forma de decimal. Y el proceso no quería eso. Quiere que lo hagan forma fracción. Uno, esto sería uno al cuadrado, uno, y dos al cuadrado, cuatro. ¿Vale? Y luego esto, ¿cómo se hace? ¿Cuánto es dos por X por un medio? ¿Es una multiplicación? ¿Es una multiplicación? ¿Es una multiplicación? ¿Tú lo puedes escribir así? Y aquí hace dos por una, dos. Y aquí es como si hubiera un uno. Y queda dos entre dos por X. Entonces, X cuadrado más un cuarto más X. Hola. Bueno. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Más difícil todavía. ¿Vale? Tiene nada que hacer, ¿no? Lo saco yo. No, que me saco uno ya lo he dicho. No, vencé la página. No está todo en internet. Creo que se lo dejó abierto el otro día. Tiene que venir, pero más tarde. Marina, ¿a qué hora? ¿Qué estabas haciendo tú a las 9 y 26 y 53? ¿Qué estabas haciendo a las 9 y 26 y 53? ¿Sí? Se picó, se picó, se picó. Está bien, está bien. A mí no me importa. Tú cumple con tu palabra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Que sí, casi todo. Casi, ¿ves? Ya, nadie cumple con todo. El papelito este te lo di y todavía no lo ha rellenado. A ver si lo relleno. Es que me diste, sí. Pero es que se me ha dado dinero, ¿no? Está en internet el papelito. Así. Sí. Búscalo. Script de. Busca Academia Ucero y te salgo bien. Y lo puedes imprimir en tu casa. Cuestión de... De querer. Bueno, ¿qué? Ah, no. Estaba con lo de Pi. Hoy es... Hoy es... 14 de marzo del 2015. Bueno, pues... Ustedes sabéis que en inglés el mes lo ponen antes que el día. ¿Pero es decir que el mes lo ponen antes que el día? No, no. Tres. En inglés lo ponen. Primero el tres, el mes. Luego el día. Luego el año con dos cifras. 9, 26, 53. Bueno, pues este número son los primeros decimales de Pi. Entonces esto no lo vais a vivir nunca más. ¿Ya? No lo habéis sentido en el momento. Nosotros estábamos... No nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta cinco minutos después. Pues hasta el 2115. Yo sí, yo sí. Tú no sé. Yo sí. Yo voy a pasar mi cerebro en un ordenador. No nos van a tomar nada. Venga. Es 53, 54. ¿De dónde? A 54. Bueno, ¿qué? Más difícil. 2X menos un tercio al cuadrado. Esto ya es... Si sabéis hacer esto ya... Tenéis que hacerlo poquito a poco. Yo lo escribo. Y luego lo voy haciendo poquito a poco. Esto sería 4X cuadrado. Más un noveno. Menos. Esto sería 4 por un tercio. Cuatro tercios de X. Os podéis poner 4X partido de 3. Yo quiero decir, si os ponen una fracción ya no vais a caer... Ya he aprendido tu método. Ni método, ¿no? El de... Mío no es. Pone el real en un lado y pone el falso en otro lado y sale la división. ¿Qué ha dicho el falso? ¿Qué? ¿Qué ha dicho el falso? No, el número... Ah, vale. Falso no es. Falso es un político haciendo promesas. Pero el número no es falso. No, bueno... ¿Este es el tubo político? No. El primer político ingeniero, ¿no? No, bueno... Bueno, ¿qué? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? A por... Entonces... ¿Pero os dio la vuelta o no? ¿Reconocer los productos notables? ¿No? ¿Seguro? No, puso con el primero. Igualmente, no era. Vale. Bueno. ¿Seguro que no? Sí. A lo mejor sí. Político... ¡Gracias!